Tapatío, orgulloso, de mirada fija, le precede un amplio trabajo legislativo con agenda propia y un tiempo empeñado en construir ciudadanía. Va libre, está en movimiento. ¿El José Clemente es por el muralista? No, es por mi bisabuelo. ¿Igual de agarrido? Igual. ¿Violento? No. ¿Muy tapatío? Tapatío, 100%, del sur de Jalisco. ¿Eso cómo se debe describir? Entregado, con mucha identidad, mucha determinación, alegre. ¿Tequilero? Tequilero, por supuesto. ¿Mujeriego? No del todo. ¿Y quién le dijo que era un político? Nadie me lo dijo, nadie me lo ha dicho. ¿La política son ocurrencias? En los tiempos actuales sí, hay muchas. ¿Además con doctorado en ciencia política? Candidato a doctor, no concluí la tesis. ¿Y para ser senador se requiere ciencia? Se requiere sobre todo vocación y compromiso. ¿Cómo se ve al país desde el Senado? Convulso. Complicado. Desordenado. ¿Llegó al Senado por los moches? Llegué al Senado por el voto del agente de Jalisco. ¿Nada? Nada. ¿Ni por cuotas, por contratos directos de servicios? Absolutamente nada. ¿Ni por iniciativas a modo? Menos. Senador, me está diciendo que es independiente. Le respondo a la gente que me eligió. ¿Y se manda solo? ¿Me mando solo? Solamente me gobierna mi conciencia. Por cierto, en su estado, ¿qué cártel manda? Supongo que hay una gran convulsión y una infiltración del crimen organizado en muchos de los espacios del estado. ¿A poco gobierna Enrique Alfaro? Enrique Alfaro gobierna y es un buen gobernador. ¿Ya controla las plazas? No se trata de controlar plazas, se trata de poner orden. Se trata de que el estado cumpla con su deber. ¿Se lo preguntamos a los tapatíos? Hay que preguntárselos frecuentemente. Esta es una prueba de todos los días. ¿Sabe cuántos muertos hay por día en su entidad? Muchos, me imagino. ¿Cuántos desaparecidos? Y es un problema grave que venimos arrastrando hace muchos años. ¿Cuántos feminicidios? Han ido en aumento. ¿Le preocupa? Muchísimo. La inseguridad es la principal preocupación mía, supongo, del gobernador y debe de ser del estado mexicano. ¿Le preocupa tanto como al gobernador de Jalisco? Por supuesto que sí. Por cierto, ¿está lista Guadalajara por si van por el Mencho? Debe estar lista y debe de ser, a diferencia de Culiacán, un operativo impecable. ¿Narcoestado? En absoluto. El narcoestado se define por la simbiosis entre los narcos y el gobierno y este no es el caso. Tenemos un gobernador con mucha determinación y diría yo, presidentes municipales, dando su mayor esfuerzo. ¿Sigue independiente? Por supuesto que sí. ¿Estado fallido? Creo que estado ineficiente en muchas facetas. ¿Todos somos Culiacán? A todos nos afecta lo que sucede en Culiacán. ¿Todos adoramos al crimen? De ninguna forma. Hay que rechazarlo y hay que combatirlo. ¿Todos consumimos? Una gran parte sí. ¿Quién gobierna en este país? Lamentablemente, una parte el crimen organizado y otra las instituciones del Estado. ¿La amnistía es la solución? Yo creo que es una solución parcial a un problema grave. A propósito, ¿confía en Alfonso Durazo? Te tengo confianza personal. Creo que institucionalmente ha tenido fallas. ¿Político de palabra? Es político de palabra, así es. Y habla de frente. ¿Se ha perdido la guerra contra el crimen? Vamos perdiendo. ¿Los militares intimidados? Creo que rebasados, intimidados y de alguna forma maltratados. Si el crimen inicia ganando a la Guardia Nacional, ¿a qué otros poderes doblegarán? Puede doblegar a cualquier poder. Como ya lo vimos en Culiacán, puede doblegar al Estado mexicano en su conjunto. Por cierto, ¿extensión de bienes entorpece o reactiva la amnistía? Creo que favorece el combate al crimen organizado. ¿Y el perdón fiscal a los cárteles? No, de ninguna manera. A esos hay que confiscarles las propiedades malavidas. ¿A qué están jugando? No lo sé. Hay que preguntarle al presidente exactamente cuál es su estrategia. ¿Confía en Alfonso Durazo? Confío en él personalmente. ¿Lo ve como presidente? No. ¿Quién controla el crimen se quedará con el país? Espero que no. Y hay que luchar para que eso no suceda. Sería lamentable. ¿También observan el negocio del narco, uno de los cuatro pilares del proyecto económico de AMLO? Yo creo que el narco está aprovechando la debilidad del Estado mexicano y va a ampliar sus tentáculos si lo dejamos. ¿Al crimen se le combate con dinero o buena voluntad? Ninguna de las dos. Con la eficacia de las instituciones del Estado. Con la ley en la mano. ¿AMLO terminará por negociar con el crimen? Espero que no. Espero que lo combata de frente y con inteligencia. ¿Sabe cuántos mexicanos forman parte por propia voluntad de los cárteles del crimen? Supongo que muchos. Hay una adulación en una gran parte de los mexicanos al crimen organizado. Y eso es un problema muy grave. ¿También piensa que dejarán de vivir del crimen? Deben de dejar de vivir del crimen y encontrar otras alternativas para sobrevivir. ¿Y hay salida? Debemos construirla. Esa es nuestra responsabilidad. En fin, ¿tanto estudio para acabar dirigiendo el movimiento ciudadano? Nunca hay estudio suficiente para dirigir un partido político. ¿Cuánto le costó llegar ahí? Muchas horas de esfuerzo, mucha determinación y un poco de locura para estar en estas cosas. ¿Y de dónde sacó casi 900 mil pesos para donarlo al partido el año pasado? Esa es una noticia que no tiene ningún fundamento. No hay ninguna donación de mi parte. ¿No fue su pago por llegar al Senado? No, de ninguna forma. Hay una mala nota con aclaración correspondiente. Se confundieron los periodistas. ¿La senadora Delgadillo no aportó? No. Está la aclaración sobre esas notas. ¿Limpio? Absolutamente. A las pruebas me remito. ¿Dinero? El que he ganado por mi trabajo. ¿Le gusta? Lo justo y necesario, nada más. ¿Las cuotas en Movimiento Ciudadano es vía transferencia o dinero en líquido? No hay cuotas, ni cuates. ¿No? No. ¿Sigue sin mentir? Sigo sin mentir. ¿Está el crimen organizado en el Movimiento Ciudadano? De ninguna forma. Y si estuviera, lo denunciaríamos. ¿Conoce a su partido? Hago lo posible por conocerlo lo más que puedo. ¿No están ni los de la nueva generación de Jalisco? De ninguna forma. A propósito, ¿su llegada a la dirigencia es para afianzar a Alfaro en el 1924? Yo creo que es un reconocimiento al trabajo político que se ha hecho en Jalisco. Eso es un sí. Alfaro es una pieza importante, no lo vamos a negar. ¿Y si mejor se pasan a México Libre? No, muchas gracias. Futuro 21. Les deseo mucha suerte. ¿Qué más se puede hacer que no haya hecho ya el Movimiento Naranja? Todo. ¿Yuabui para presidente? No, es un artista reconocido. ¿Y el rockero Juan Cepeda, qué le ofrecieron? Nada, es un espacio abierto, libre, para hacer política y para que su liderazgo llegue a mejor puerto. ¿Desesperados en el partido? De ninguna forma. Concentrados. ¿Sienten que pierden el arraigo? De ninguna forma. ¿Que pierden el erario? Para nada. ¿Que Pedro Kumamoto lo rebasa? No creo. Ya tuvo una oportunidad. No lo hizo. ¿Llegará a un partido? Creo que van a hacer un esfuerzo y ojalá lo logren. Le hace bien a la vida pública. En fin, ¿ya hizo lo que se había propuesto como dirigente nacional? Apenas voy empezando. ¿Y le hacen caso? Trato de que me hagan caso, pero eso no se decreta. Eso se va construyendo. ¿Eso que lo escuche Marta Tagle? Que lo escuchen todos. ¿Incluso Dante Delgado? Empezando por Dante Delgado. Sigamos serios. ¿Qué harán en 2021? Seguir construyendo. Avanzar en el país. Hablarle de frente a la gente. Y abanderar las causas y las cosas en las que creemos. ¿Sobreviven? Por supuesto, vamos a crecer. ¿Pero siento cómo está Ricardo Anaya? Espero que bien. No lo he visto desde hace mucho. ¿No hay acercamiento? Hay una buena relación, pero no he tenido oportunidad de verlo. Le tengo aprecio y reconocimiento. ¿Se rearma la oposición? Hay muchas oposiciones en el país. Nosotros somos una de ellas. Y vamos a actuar con responsabilidad. ¿Ya vio las encuestas de aprobación al presidente? Sí. ¿Algo les está saliendo mal a ustedes? No, creo que a él le sale muy bien su comunicación. Pero eso no quiere decir que no sea un gobierno al que le hace falta dar resultados. ¿Para ser presidente de la Comisión Anticorrupción debe ser incorruptible? Por supuesto que sí. ¿Usted lo es? Así es. ¿Cómo lo sabe? A las pruebas me remito. ¿Mentir es una forma de corrupción? Podría ser. ¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional? Yo creo que sí. Le faltan escrúpulos. Le falta ética pública. ¿Mueve al corrupto una aspiración social? Seguramente sí, pero lo mueve más la ambición. Por cierto, ¿qué está haciendo Gertz Manero? Está intentando hacer su trabajo. Y más nos vale a todos que lo haga bien. ¿Es mejor violentar el debido proceso que investigar? El debido proceso debe ser la piedra angular de cualquier investigación. ¿Es mejor criminalizar a la víctima que investigar? Es mejor investigar. Criminalizar es una mala jugada. ¿La impunidad sigue gozando de buena salud en este país? Está más saludable que nunca, lamentablemente. ¿Hay que politizar la justicia? No, la justicia es la justicia. A propósito, ¿ya ha perdido al faro la carrera presidencial en 2024? No lo veo corriendo todavía. ¿No? No. Está concentrado en su gobierno. ¿No por eso quería llegar a Jalisco como gobernador? Si quiere ser presidente de la República, tiene que ser un gobernador ejemplar. Él lo sabe. ¿Y usted no querrá ser el próximo gobernador de Jalisco? No tengo aspiraciones de ser gobernador. Mi cancha es el legislativo. Ahí me he desarrollado y ahí me siento cómodo. ¿Para ello habría que pedir la autorización al Mencho? No lo creo. De ninguna forma. ¿Y a Vicente Fernández? No, tampoco. Además ya se retiró. ¿Y a Cardenal Sandoval? Tampoco. No son ellos los que mandan en Jalisco. En Jalisco los gobiernos eligen por el voto popular. Sigamos serios. ¿No le gustaría ser testigo protegido? ¿A mí? No tengo nada que testificar. Si lo tuviera, podría ser. ¿No está a favor de protección a personas que denuncien por actos de corrupción? Totalmente. Por supuesto. Si hay algún acto de corrupción, tenemos que tener el marco institucional. Adecuado para tratar de protegerlos. ¿Cómo va esa ley? Avanzando con un grupo de trabajo. Esperamos que muy pronto vea la luz. Hay que hacer equipo, en este caso particular, con el Poder Ejecutivo. ¿Eso que lo escuche J. Cole? Que lo escuchen todos. ¿Usted ya pagó, por cierto, sus impuestos? Todos los años los pago. ¿Y sabe dónde está Gabino Cue? Hace mucho que no lo veo. ¿Algo tendría que decir sobre Nochistlán? O sea, tienen mucho que decir sobre Nochistlán. Él y muchos otros personajes importantes del Estado mexicano. ¿Ahora qué ciudadanos están ustedes construyendo? Esperamos construir ciudadanos activos, comprometidos y muy críticos de su entorno y de su gobierno. ¿Libres? Por supuesto, libres. Independientes. Independientes, con acceso a la justicia. ¿Sí a los medios de comunicación, a las iglesias? Yo creo que no es el espacio de las iglesias. ¿Sí a los matrimonios igualitarios? Sí. ¿Incluso en su tierra? En mi tierra ya existe. ¿Eso lo sabe ya Alfaro? Alfaro, si mal no recuerdo, fue el primer presidente municipal que casó a una pareja homosexual. ¿Sí a la marihuana? Sí, a la regulación de la marihuana. ¿Sí a la amapola? También a la regulación de la amapola. En fin, ¿ya va la revocación de mandato? Va la revocación con todos los candados constitucionales. ¿Para cuándo la primera consulta? ¿Primero de julio o primero de diciembre del 2021? Espero que la revocación de mandato, si es que sucede, ocurra en el 2022. ¿Es la vía para la reelección? No creo, no comparto ese argumento. ¿Y cuál regresa la presidencia imperial? Creo que hay señales preocupantes de un regreso al partido hegemónico, incluso partido dominante. ¿Autoritarismo en puerta? Veo rasgos autoritarios en el proyecto presidencial. En fin, ¿cómo viene el presupuesto? Injusto y inequitativo. Termina siendo un presupuesto presidencial, ni siquiera nacional o federal. ¿En qué cederán? Nosotros no vamos a dejar de insistir en que el presupuesto debe ser un instrumento para el desarrollo, no un instrumento para los caprichos. ¿Amno rehuye de la participación civil? Creo que no le gusta mucho la libertad y la participación de muchas personas, sobre todo cuando son críticas. No.